Y de inmediato, cual si fuera un gobierno, bueno, era un gobierno, el FMI se promoció dándole la bienvenida al gobierno de transición democrático y a el que estaba dispuesto y listo para aportarle a Venezuela cuantos miles de millones de dólares Venezuela necesitara. ¿Allá también? ¿Cuánto? En Argentina, ¿eh? El Fondo Monetario. Ellos pretenden ahora lavarse sus manos y además se atreven a salir, a presentarse como los médicos salvadores. Ellos son los culpables. Deberían renunciar y desmontar de inmediato la llamada arquitectura financiera internacional a la que se refería el ministro Pérez hace varios minutos. Ahora salen ellos los salvadores. Cuando son los culpables de esta tragedia que el mundo... Tragedia para muchos, para muchas personas en el mundo, empezando por el pueblo de los Estados Unidos, que es el más afectado y va a ser el más afectado y también nosotros en el tercer mundo. El Fondo Monetario dice que incrementó el martes su estimación de las pérdidas globales por la crisis financiera a 1.4 millones de millones de dólares y advirtió que la caída económica global se profundiza. Dice aquí el Fondo Monetario, pese a un desempeño mejor al esperado a principios de este año, la creciente turbulencia financiera ha llevado a reducir el pronóstico base del FMI para el crecimiento económico global 2008-2009. Pareciera que eso es lo que a ellos les preocupa, el crecimiento económico global. En Cuba, en Cuba han desarrollado, y nosotros aquí estamos revisando en profundidad el método de medición del crecimiento, porque el método de medición del crecimiento ha sido impuesto también por el capitalismo mundial dentro del marco y dentro del espíritu y los signos, bueno, por algunos llamados con razón, desarrollismo destructivo, modelo desarrollista que destroza al mundo. Desde este punto de vista, dicen algunos estudiosos, en un país donde haya, donde talemos todos los bosques, talemos todos los bosques para exportar madera, bueno, hay un crecimiento del Producto Interno Bruto, pero acabamos con este país, por ejemplo, o donde haya una tragedia, alguien incluso pone un ejemplo por ahí muy tétrico, una tragedia de magnitudes muy grandes, y bueno, y haya muchos fallecidos, una guerra, o un terremoto, que se yo, y entonces haya que fabricar muchos ataúdes, creció el Producto Interno Bruto, un crecimiento del PIB, que bueno, ese país está creciendo, pero se está acabando, la vida, la vida de la sociedad, el FMI.